Los que rodan son los mozos sobre morena, los casados a la cama, la niña que tiene amores sobre morena, que se asombe a la ventana que con una campurriana me tengo de casar yo, porque me han dicho mis padres que para amor escapó, la fuente que criaba el roso de morena, la niña que tiene amores sobre morena, siempre está descolorida que con una campurriana me tengo de casar yo, porque me han dicho mis padres que para amor escapó, para que tienes el pelo de morena, si no lo sabes peinar, para que quieres amores sobre morena, si no lo sabes amarte con una campurriana me tengo de casar yo, porque me han dicho mis padres que para amor escapó.